El que siembra amor siempre cosechará la buena Vibra que viene en medio de la luz decía mi abuela Que tanto sacamos con trabajar para vivir Si en la mochila no van a dar momento de partir El que no quiera creer que de puesto no hay nada Nos obliga que a nadie no se coloca la espada Date cuenta solo ya que si no da la gracia Tus lomos serán la carga peso muerto por olvidar El tiempo sobra cuando se hace de cora Hoy el futuro es incierto Así que disfruta el momento Déjate llevar por el tiempo El tiempo sobra cuando se hace de cora Hoy el futuro es incierto Así que disfruta el momento Déjate llevar por el viento Al final de la gran carrera Desaltar cada barrera y sentir Hay un motivo para vivir Sin importar si hay que sufrir Solo hay que elegir Cosechar el fruto que da fuerza para vivir Y si mañana no estoy me voy Vuelvo con la tierra Recuérdame como alguien que hasta el final Andeo la guerra sin bajar la frente Aunque el momento pegue fuerte Se aprende del pasado Para un futuro diferente ¿Cómo se puede medir? ¿Qué valor tiene una herida? ¿Qué valor tiene sufrir? Poderoso el caballero poderoso El dinero lo importante no es ganar Ni tampoco ser primero Es amor, pasión y mucho corazón Sacrificio del principio para dejar huellas Así que brinden si me voy Junto a una botella Y recuerden mis rostros cuando mire una estrella El tiempo sobra Cuando se hace de cora Hoy el futuro es incierto Así que disfruta el momento Déjate llevar por el viento El tiempo sobra Cuando se hace de cora Hoy el futuro es incierto Así que disfruta el momento Déjate llevar por el viento Y si mañana me voy Por una escalera plena Que va directo al cielo Donde no existen los temas No hay problemas ni preocupación Solo paz para mi mente y mi corazón Y es el sol El que ilumina la luna Ya que el tiempo no sobra El tiempo sobra Cuando se hace de cora Hoy el futuro es incierto Así que disfruta el momento Déjate llevar por el viento El tiempo sobra Cuando se hace de cora Cuando se hace de cora Hoy el futuro es incierto Es incierto Así que disfruta el momento Déjate llevar por el viento Lo siempre es ahí Lo siempre es eso Lo siempre es lo que es Gracias.